Hola jóvenes, soy el Dr.Noki y estamos de nuevo en la 20W30A que salió ayer y en mi primer vídeo de la Snapshot conté los cambios a las Lootables de los bastiones muy por encima y ya dije que lo veríamos más en detalle en otro vídeo. Bueno pues este es ese otro vídeo. Pero antes comentar también que en esta 20W30A han modificado algunas cosillas relacionadas con la personalización de mundos que sigue siendo una característica experimental y en la que siguen trabajando, así que no vamos a entrar mucho en ello. Y otra cosita que quería comentar con un poco más de detalle es el tema de las camas y los respawn anchor que ya expliqué en el vídeo anterior. El de los respawn anchor creo que quedó claro. Cuando te mueres apareces al lado y si los lados cardinales están ocupados pues aparecen en las esquinas. Pero con la cama creo que no quedó del todo claro. Os cuento, si yo establezco el punto de spawn aquí y muero, lo tengo puesto para aparecer al instante para que sea más rápido. Aparezco aquí. Siempre, siempre, siempre aparezco en la parte del cabecero de la cam, donde estaría la almohada, del lado por el que me he acostado. De manera que si ahora vengo para acá y me he puesto aquí, aquí, estoy en una esquina pero estoy en este lado. Pues duermo aquí o marco esto aquí. Bueno, espérate. Para establecer otro punto de spawn. Ahora si tengo el punto de spawn aquí, si yo me muero, veis aparezco en el cabecero de la cama pero esta vez en este otro lado. Así es como funciona. Siempre aquí, cuando este bloque está, cuando este bloque es peligroso, en este caso lo vamos a simular con fuego, pues me pone en el siguiente bloque disponible en dirección hacia los pies de la cama, que sería aquí. Lo vemos rápidamente, matándome. Veis, justo aquí. Si éste está ocupado, pues me pondría en esta esquinita. Si éste está ocupado, en los pies de la cama. Si éste está ocupado, en la otra esquinita. Después aquí. Va haciendo el círculo completo, aunque hay una cosa un poco rara que vamos a ver ahora. Después aquí. Y ahora tocaría aquí, pero por algún motivo se lo salta. No, no, sí. Pues esto. Aquí. Y aquí. Pues en una prueba que hice antes, acostándome por este lado, debo decir. Esta esquina se la saltaba. Bueno, esta esquina se la saltaba. Que sería esta en este caso, pero bueno. En fin, y si todos son sitios peligrosos, pues apareces encima de la cama y ya está. Maravilloso. Bueno, y si tienes un bloque aquí, aparecerías en los pies. Y si tienes también un bloque aquí, como esto está libre, aunque sea peligroso, pues sí que aparecerías en el mismo sitio que al principio, pero bueno, darías daño si estuvieras en survival. Pero bueno, creo que es curioso y merecía la pena darle un repasito un poco más profundo. Ahora sí, vamos a ver lo de los bastiones. Ya sabéis que el loot de cofres de los bastiones depende del tipo de estructura que sea, así que empezaremos por los puentes. Eso que veis es todo lo que podía salir en uno de estos, en la 1.16 y hasta la snapshot anterior. Ya he explicado muchas veces cómo va esto, pero lo repaso rápido una vez más. Ahí se ven tres filas con ítems. De cada fila se escogerá una o varias de las opciones. En la primera solo hay una opción, así que siempre habrá un bloque de magnetitas. De la segunda fila saldrá una o dos de las opciones que se ven. Cada una de ellas tenía un 8,3% de probabilidades de aparecer, como pone ahí arriba. Un 8,3% para cada vez que se escoge una opción de esta fila. Y de la tercera y última fila se escogen entre dos y cuatro opciones, con un 20% de probabilidades cada una. En la 20W30A las opciones serían estas. La primera fila y la tercera se quedan como estaban, y solo hay cambios en la segunda, así que vamos a comparar esas dos. Para empezar vemos que la probabilidad de cada opción pasa a ser del 8,3% al 7,7%, porque han añadido una nueva opción, el hacha de oro encantada. Aparte de esto han cambiado cantidades en todos los ítems de los que daban más de uno, excepto en la obsidiana llorosa que sigue igual. Las cantidades las podéis ver debajo de cada ítem. En los cofres de los establos, en la primera fila vemos que han triplicado la probabilidad de que aparezca la pala de diamante encantada, que además ahora puede salir con hasta un 80% de durabilidad, cuanto antes el máximo era un 45%. También han aumentado la probabilidad del fragmento de nederita, el ancient debris y la altura, y han bajado bastante la de los bloques de oro, pero es que además han eliminado la enorme probabilidad de que no salga nada de esta fila y también la fada de diamante encantada, y a cambio han añadido más opciones con las probabilidades que veis ahí. Dos de ancient debris, de manera que tienes un 12% de probabilidad de que te salga una y un 5% de que te salgan dos en cada cofre de los establos, un pico de diamante encantado con una durabilidad entre el 15 y el 95%, de 8 a 17 zanahorias de oro, o una manzana de oro. En la segunda fila la probabilidad de cada opción ha pasado del 8,3% al 7,1% porque una vez más hay más opciones posibles. Han aumentado la cantidad de glowstone y de piedra negra aurea y han añadido un hacha de oro encantada y de 1 a 5 bloques de obsidiana llorosa como opciones. Vamos ahora con los cofres de los bastiones de tipo sala del tesoro. Aquí directamente han aumentado el número de ítems que van a salir. Antes salían uno o dos de la primera fila y ahora son siempre tres, y de la segunda ahora el mínimo son tres en vez de dos. En la primera fila han aumentado la probabilidad de que salga un lingoto de nederita pero han bajado la de que salga ancient debris o fragmentos de nederita. Ahora es menos probable que salga una espada de diamante encantada. Han aumentado además la durabilidad de todos los ítems de diamantes que antes era de un 20 a un 65% y ahora está entre el 80 y el 100%. Y también han duplicado el número de diamantes y añadido la opción de una manzana de oro encantada con un 2% de probabilidad. En la segunda fila se mantienen las probabilidades pero han aumentado el número de flechas espectrales, obsidiana llorosa, piedra negra aurea y ligeramente el de magma cream y han quitado las pepitas de hierro para dar bloques de hierro, que bastante mejor. En el resto de cofres que vienen a ser los de los bastiones de tipo casas vemos que esta vez han bajado el número máximo de opciones que pueden salir de la tercera fila. Pero empecemos por la primera. Han subido la probabilidad de que salga ancient debris, fragmentos de nederita, el patrón de banner, el disco y el libro de soul speed, velocidad de almas, han bajado la de que salga una ballesta encantada, que ahora al menos tendrá una durabilidad máxima del 90% en vez del 50% como antes, y la de las flechas espectrales a las que le han subido la cantidad. Ya no tienes un 50% de probabilidad de que no te salga nada de esta fila, que menos mal, y han añadido cuatro nuevas opciones. Un pico de diamante encantado, una pala de diamante sin encantar, ambos nuevos y con un 6,7% de probabilidad de que salgan, de 6 a 17 zanahorias doradas con un 13,5% y una manzana de oro con un 10,1%. En la segunda fila, antes cada opción tenía un 8,3% de probabilidad de salir y había un 16,6% de que no saliera nada. Ahora las probabilidades son de un 5 o de un 10% según la opción y siempre sale algo. También han añadido unas cuantas opciones nuevas, una espada de hierro encantada con durabilidad entre el 10 y el 90%, un bloque de hierro, un hacha de oro encantada intacta y de 1 a 5 bloques de obsidiana llorosa. Y tercera fila y ya terminamos. Antes todo tenía un 9,1% de probabilidad de salir y el doble en el caso de las flechas. Ahora hay opciones con un 15,4% y otras con un 7,7% de probabilidad. Lo veis ahí en pantalla. Además han quitado la opción de la obsidiana llorosa y han añadido que pueda salir una sola chuleta de cerdo cocinada, que poca ilusión te va a hacer si te toca, pero bueno. Total, que como han aumentado la dificultad de los bastiones han mejorado en general el loot que se puede conseguir en ellos. Aunque como algunos decís siguen sin poder conseguirse ítems de nederita, pero si lingotes, fragmentos y ancien de brie, que algo es algo. Pero bueno, ya veremos si siguen tocando estas loot tables o las dejan así por ahora. Yo lo que tengo claro es que este vídeo lo dejamos ya por aquí. Que llevo todo el día con los resúmenes para que quede todo más o menos claro y esto ya está las narices de bastiones, loot tables y grafiquitos de las narices. En fin, si os gustó el vídeo ya sabéis lo del like, la suscripción, el twitter, el patrón y todo eso. Enlaces en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau. Chau. Chau.